Ubicado en la calle Inca Roca, cuadra 12, se ubica el centro de monitoreo y videovigilancia del Distrito El Porvenir. En el segundo y tercer piso, la obra se encuentra en un 20% de avance y la inversión es de 11.300.000 soles. Un edificio de dos pisos, de tal manera que se pueda, digamos, el segundo componente es la adquisición de los servidores, de las pantallas, de las cámaras, que son 80 movibles, son 12 cámaras fijas, horizontal, vertical. El proyecto incluye la adquisición de ocho camionetas y ocho motocicletas que la comuna ya las compró. Además, el alcalde indicó que tendrán que contratar a más personal. Se va a capacitar a los serenos que se va a convocar una nueva convocatoria para que presten este servicio que va a sumar a los que ya tenemos. En cuanto al pago por el servicio, expresó que se mantendrán los cinco soles que actualmente cobran. Sí, se va a mantener. El próximo año vamos ya, de acuerdo al estudio de costos, lo que hacen las áreas correspondientes, se presentará al consejo y el consejo aprueba. Al igual que en Florencia de Mora, van a firmar un convenio con Hidrandina para que la tarifa por seguridad ciudadana sea incluida en este recibo. La autoridad espera inaugurarlo para fiestas patrias o a más tardar la primera semana de agosto.